hola amigos de youtube hoy diviértete va a fascinar les trae una nueva aventura para vos y para tus amigos que me están viendo ahora mismo bueno no se olviden de explotar los likes y explotar las suscripciones porque esto se viene a full rápido y bueno lo que vamos a hacer hoy es es típicos amigos cuando los llamas y o sea estás o sea estás en tu casa y quieres jugar con alguien los llamas y ese amigo está jugando yo que sea la pelota y la madre está en el teléfono y lo llama y él no quiere jugar contigo y te ponen una excusa pip 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 hola sí está pablito si yo te paso con él bueno hola pablito hola qué hace me interrumpiste el fútbol estaba jugando a la pelota ah disculpa pablito no lo sabía querés venir a jugar a mi casa es que juega un ratito un poquitito un minutito cinco minutos a la pelota y ya entro para adentro porque me tengo que bañar y acostarme y a comer la comida ah qué pena yo quería jugar contigo bueno disculpa otro día jugamos me voy a jugar a la pelota mamá no le digas eso es típico de lo que hacen tus amigos segundo cuando estás adentro de tu casa con un amigo y sólo te dejan a uno que entre y tu madre te dije que le invente te dice que le inventes algo para que no pueda entrar pum pum no mamá mamá vino pablito inventarle algún chisme bueno ya le invento algo javier ayudame que le invento amigo que le invento porque no me dejan no quiero bueno no me dejan no no quiero que venga él no sé inventarle cualquier cosa decíle que te vas a bañar y que no estás con nadie hola jugás amigo no es que ahora me tengo que ir para la escuela ya ya me baño y me voy para la escuela a la escuela pero si hoy es domingo es que es que es que es que yo voy a la escuela particular por eso y yo voy a la escuela particular y voy los domingos ah bueno ah bueno está después de la maestra particular o más tarde te vengo a buscar chau nos salvamos mamá y javier nos salvamos nos salvamos por suerte que no vimos eso hacen algunos amigos tuyos míos siempre 3 cuando lo invitan al cumpleaños y agarró una pizza y yo lo vi y no lo y después dice que no lo que no agarró nada linda fiesta a vos javier que me invitaste porque no vas al baño no te me ganas ser pichí hay esa pizza que rica que está hay que rico qué estás haciendo javier qué estás haciendo agarraste una pizza no si quiere agarrar pero no te escondas y si yo no agarré nada que me decís aparte no tienes pruebas nadie estaba acá yo no agarré nada bueno voy al baño si quiere agarrar pero no digas que no agarraste antes hay hamburguesa hay ahí hamburguesa hamburguesa hay que rico javier qué estás haciendo ahí que agarraste vamos ya sé que estás agarrando cuando yo me voy para el baño si quiere agarrar ya te vuelvo a repetir lo mismo si quiere agarrar pero no digas que no agarras porque ya sé que agarras ya te vi mira voy a seguir lavando las manos qué decís si yo no agarré nada otra vez me estás echando la culpa otra vez me estás echando la culpa yo no agarré nada mira tengo la boca limpita no agarré nada y si habrás chupado todo no es que me queje que estás agarrando comida de mi casa porque es una fiesta y lo podés agarrar pero no mientas que no estás agarrando eso es lo que hacen tus amigos cuando estás en una fiesta cuatro cuando semean y no quiere decir nada a tu amigo ay dios tengo ganas de ir al baño y hay gente adentro del baño ay por dios no me aguanto por favor por favor por favor eh hola tú estás para el baño no no pasamos pasamos ay por dios por qué le dije por qué le dije que tengo que ir al baño solamente quisiera ser amable oh me me y ahora qué haré ahí viene juancito ahí viene juancito me va a matar muy bien trataré de que no se dé cuenta y le diré alguna excusa para ir a mi casa no volveré porque si no se va a dar cuenta de que me cambié y va a decir ¿para qué hiciste eso? ¿qué pasó juancito? eh nada 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 ¿y por qué no te paras de ahí de la escalera? ¿qué pasó? ay por suerte que se fue porque la madre lo llamó ahora voy a tratar de llamar a mi madre para ponerle alguna excusa no sé de que me duele la panza hola mamá si me duele la panza ¿puedes venir a buscarme en taxi? si hijo ya voy espera que estoy la peluquería haciéndome la planchita digo el brushing ay bien ya termino quedó coqueta bueno ya voy a buscarte eh juancito me tengo que ir ¿sabes? me duele mucho la panza y mi madre ya llama a mi madre para que me venga a buscar en taxi ¿ok? bueno lo malo es que ¿cómo me voy a parar? trataré de hacerlo lo más que pueda ay lo máximo que puedo moverme es esto ay 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 por suerte que vino mi madre adiós Juancito adiós nos vemos en la escuela sí nos vemos en la escuela oye mamá ¿no viste por qué Pablito estaba tan extraño? yo lo veía bien Juancito no sé qué pasó tal vez eres tú el que está mal de los ojos sí tal vez sea yo bueno amigos en YouTube eso ha sido todo por hoy lo que les trajo diviértete te va a fascinar si les gustó este video pónganle like suscríbanse bueno no le pongan likes exploten de likes y exploten de suscripciones porque esto se viene a full a full a full y ahí van a ver muchos sorteos van a ver muchos adelantos van a ver de todo en este canal y bueno espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse darle like y compartirlo con sus amigos bye